Los Mochis, Sinaloa, el torneo de pesca Big Fistopolo Bampo 2018, organizado por el debate, llega a su fin después de tres días de actividades. La tarde de este domingo se realiza la ceremonia de premiación en la cual sobresale el equipo de Coca-Cola, quien de la mano Humberto Angulo, presentó un Marlin rayado de 136.750 libras. El torneo tuvo dos días de actividad en los que las embarcaciones salieron desde temprana hora de la mañana en busca de su mejor pesca y poder hacerse acreedores de los grandes premios. Un gran ambiente se vivió en los días de actividad donde los aficionados a las cañas y los anzuelos pudieron convivir nuevamente como en cada año con el torneo de pesca Big Fist. En esta nota, pesca torneo Big Fist el debate.